Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Digamos que en este último informe que emitió quien fue el gobernador del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo, desde la perspectiva de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, consideramos primero que es fundamental que este Congreso de manera responsable y en el valor, en este sentido, en el valor de hacer pesos y contrapesos que deben existir entre los poderes del Estado. Por ello comentamos que, miren, hay 17 millones de personas en el Estado de México y saber si se sienten seguras, seguros al transitar por la calle. Si el dinero, con tanto esfuerzo que tienen, que lo tienen y que se lo han ganado, les alcanza para llevar comida a sus casas. Si las avenidas son aptas o no para transitar en ellas. Si la educación que reciben las niñas y los niños les ayuda a ser mejores ciudadanos y ciudadanos destacados. O si pueden estar tranquilos con sus hijos e hijas, esposas, amigas o conocidas que puedan regresar con bien a casa. Y desde esta perspectiva y en nuestra bancada, en este informe queremos comentar dos cosas. Que se vivieron dos años completamente, tres años completamente difíciles. Uno, que el 2017 fue el sismo, el sismo del 2017, el 19 de septiembre. Y dos, la pandemia. Si bien estas situaciones no fueron a causa, por supuesto, del Ejecutivo, claro que no. Si las decisiones que se desprendieron de ellas, si fueron responsabilidad, sí o no, del Ejecutivo. Ya sea para ejecutar o para omitir. Y bajo esta perspectiva lo estamos analizando. Por lo que consideramos, uno, que en el pilar social, se menciona que se generó un apoyo constante de programas para grupos vulnerables, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mexiquenses en situación de pobreza. Así como el gran llamado salario rosa. Que de acuerdo a las autoridades que recién concluyeron su encargo, se consolidó una política social. Pero miren, aquí viene una contradicción. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social detectó efectivamente que se redujo la pobreza y la pobreza extrema de 8.2 a 6%. Pero de acuerdo con el mismo Consejo, el Estado de México, los casos de pobreza avanzaron. O sea, a pesar de que hubo programas sociales, los casos de pobreza avanzaron de un 41.77 a 42.88%. Y esto fue del 2018 al 2022 del año. Es decir, esta pobreza sí creció 1.10 puntos en los últimos dos años. Esa es una situación que hay que resaltar. De la misma manera, en números reales, comentamos, se tuvo un gran impacto en las localidades rurales ubicadas en la zona sur y la región Mazahua y Otomí, donde la pobreza sigue afectando a la mayoría de sus habitantes. Entonces, esto se traduce que en 8 millones de personas que viven en condiciones de marginación, en suma, más de un millón de mexiquenses se ubica en pobreza extrema. Y no son datos dados por nosotros mismos, son datos dados por el propio Coneval. Entonces, en el pilar de educación, si bien es cierto, ha habido mucha controversia en los últimos meses sobre el asunto de la educación, y si bien es cierto que el COVID, la pandemia del COVID, hizo un mayor rezago en la educación, ¿por qué? Porque se les sacó a los niños de las aulas de manera inmediata, a la cual esta parte fue correcta, pero esto propició un rezago en la educación. Tan es así que hoy, por hoy, actualmente, hay rezago en el área de matemáticas y en el área, y esto lo debieron de haber comentado, en el área de matemáticas y en el área de lectura a los niños de educación básica en todo el país y, por supuesto, en el Estado de México. Esto genera que, aunque hayan dicho o comentado o dado el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas, este ha resultado completamente insuficiente, diputados y diputadas. Por lo que, si se menciona que se hizo una inversión de más de ocho mil millones de pesos en la construcción y rehabilitación de los espacios educativos de todos los niveles, refleja que se ejerció casi en su totalidad lo asignado en el presupuesto del 2023. Asunto que es positivo, pero insuficiente. Ahora bien, respecto al pilar económico, la bancada de Movimiento Ciudadano destaca que en la administración anterior sí hubo una atracción de la inversión extranjera en el Estado de México. Es decir, el Estado de México sí fue de los estados que mayor inversión atrajo junto con otros estados del norte del país y, en este caso, del Estado de México. Pero miren, sobre todo las empresas de talla internacional que generaron una derrama económica y una creación de empleos importante pese a los retos como la inseguridad, la crisis financiera global y el propio COVID. Ahora, no solo enfocados en los datos macroeconómicos para calificar el desempeño de las pasadas autoridades, tenemos muy presentes a los datos microeconómicos de los ciudadanos. Y miren, aquí viene un dato interesante. De acuerdo con el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, el 76.9% de las personas ocupadas viven sin ingresos suficientes porque no cuentan con un trabajo digno. Es decir, carecen de un salario que les garantice estabilidad en su vida y desarrollo económico. Es decir, que aunque hubo inversión extranjera y que el Estado de México fue de los que atrajo mayor inversión de empresas transnacionales, esto no se traduce en la mayor capacidad de recibir el salario y que las familias puedan tener un salario decoroso. Aquí hay una contradicción incluso del propio sistema capitalista en este país y en el Estado, por supuesto. Y sobre todo, compañeras y compañeros, pues al final de cuentas se busca que los y las trabajadoras puedan tener salarios dignos. Ahora, en comunicaciones y movilidad, desde la perspectiva de la bancada naranja, se dejaron pendientes. Y aquí quiero comentarlo, ¿eh? Aquí frente al secretario de comunicaciones, nosotros comentamos sobre el puente, uno de ellos, nada más es uno de ellos, sobre el puente de periférico, que este puente de periférico traslada, de ahí se traslada a Ecatepec, Texcoco, Chimaluacán. Es decir, es un puente muy transitado, que a raíz del sismo del 2017, este puente no funciona. No funciona y nunca nos dieron resultado. Y en esta tribuna el mismo secretario nos dijo que ni dinero había justamente para reparar este puente. Y esperemos, esperemos, porque así ya se le planteó a la actual gobernadora, esperemos que la actual gobernadora haga lo propio en la región oriente del Estado de México, sobre todo en esta área que está muy abandonada, por cierto. Ahora, esto también implica que hubo inconclusos caminos del sur. Estimada diputada, les explicamos que pueda concluir. Termino, diputada, termino, termino. Si me permite concluir, con mucho gusto. Me sacó de mi concentración, perdóneme, perdóneme. Esto implica que los caminos del sur también no fueron terminados. Entonces, diputadas y diputados, hay mucho que analizar en este informe y concluimos. Por supuesto que le faltó al anterior gobernador. Se quedó corto desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano para las necesidades que hay en el Estado de México. Es cuanto de nuestra parte, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.